Bueno, ¿y mi hermana no piensa llegar o qué? O sea, porque mañana a las dos tenemos clase y si ella no se levanta, yo menos. Son las dos de la mañana. Yo me tengo que levantar a las ocho. Su hermana salió a estas horas. Es que no sé si salió o si está abajo. Y ya salió desde temprano, o sea, se salió. Se fue con su novio a cenar. Pero, o sea, ya se tardó mucho. Te tenías. Es que ya no puedo faltar porque voy a faltar el próximo fin por mi cumple y ¿qué le voy a hacer la maestra? Es que sigo enferma del jueves. Pues no estaría mal. No es como que ya va a venir a checarme el estómago y decirme, no hija, ya estás bien. Pero es que el sábado pasado, ¿qué falta? Si le dije de que ya el próximo sábado voy. Pero es que saben que me choca que ni siquiera la maestraba. Pues fue tu cumple y es una gran excusa. O sea, sí, pero voy a faltar por mi cumple el próximo fin. Este fin no puedo decir, ay, es mi cumple también. Hola, Bani. Tienes ojos muy grandes y muy bonitos. Gracias, Víctor. O sea, no puedo poner la misma excusa dos fines. Me decía, me trae cumpleaños todo el mes. O sea, sí. Ay, se apagó ya. No me duro la pila. ¿Cuánto pila tengo en el teléfono? Ay, no, en el teléfono todavía tengo un momento, todavía tengo 40. Todavía les queda para que me aguanten. Porque te pegó la gana con personalidad. Se me pegó la sábana, maestra. No me levanté. Pero ¿qué edad tienes? Tengo 19. Ya voy a cumplir 20. No me recuerden. Ya voy al segundo piso. Ya voy a ser una persona madura que tiene que pensar en sus decisiones. Porque todo lo que diga a partir del próximo lunes ya tiene sentido. Porque ya soy una persona de 20 años. Ya soy una persona adulta. Tengo que reflexionar. Ya todo influye. Ya todo tiene consecuencias. Que tienes como 5 años. Ay, porque tú me ves y dices, si eres una persona muy madura, me caes muy bien. Y luego te acuerdas cuando te digo que tengo 19, me dices, es cierto. Eres muy madura para tu edad. Miren, va llegando Danay. Y como todo abril es tu cumple. Es que ya eres viejito. Es que te ves acabadona. Qué lindos ojos. Sí, sí. Va llegando Danay. Ay, esta niña. Ella verdaderamente piensa que es hotel. Ay, se me salió un boste así. Pero no tengo sueño, eh. Hola, Pineda. No escucho la puerta. ¿Será que no llegó? Loco para ti. Pues así de pesado, no. Me metió como 50 veces. Oigan. Esta niña, yo no sé si piensa ir a clases mañana. Ahorita le voy a preguntar por qué. Oye. Como si ya me mandara, ¿verdad? Pues sí, la que me manda es la maestra. Pero pues. Si faltamos las dos, ya me siento menos mal. A mí, mira. Ahorita, ahorita. Ya se mueve la pijamada. Oigan, ¿qué hace si un niño les dijo de que hay pijamada en mi casa? Pero no saben dónde vivo. No sé nada. Ay, ya. Ahorita. Ay, es que los he invitado a todos menos a ti, Carlos Quintana. Esperen, dejen que lleguen a nadie. Para enseñarle en cámara. Te lo juro, Tony. ¿Saben qué no encuentro? ¿Se acuerdan que yo tenía una vaselina? Que me ponían las leyes aquí cuando estaba en la... Como que anoche se me cayó. Y ya no la encontré. Bueno, ya. Honestamente ya no la busqué. Pero ya no la encontré. O sea, no la encontré ya. Y ahora tengo los labios como... Como resecos. Y además de la EP, nomás te ves tú y nosotros no. Imagínate. Es que yo... Lo bueno es que yo no ronco. Porque imagínense que si roncara. Qué oso. A veces hablo dormida. Pero, o sea, eso es tipo... Cualquiera lo puede hacer. Y cuando verdaderamente estoy descansando. Así que necesito dormir deli. Babeo. Pero es todo. Ahora dormida está peor. ¿Y qué tiene? Babeo, sí. Cuando estoy bien a gusto. Normalmente eso es cuando estoy tipo en una... O sea, es que... Como que las citas que te tomas en el carro. Como que el carro te arrulla. No, ahí sí. Sí, 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 sí. O en el avión. En el avión en este momento durmo bien incómoda. Pero luego digo como que hay que decir... Como que sí descanse. De que me despierto así toda... De que... Digo, ay. Sí dormí bien. No, es que me gusta exagerar. Es como una película. Oye, no, no, no. Y nada más que no sube. Pues... Si esta niña piensa que qué. No, 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 no. No, tampoco es como que hable dormida... Toda la vez que me duermo, oye. Todos los días. Gracias, Donel. Déjala. Es que, o sea... Aquí hay hora de llegada. ¿Ven qué es esto de que se manda sola? ¿Se va a cenar a las 7 y regresa a las 3 de la mañana? Pues no. Bueno, son las 3 que ahora hice. No tengo pina. Hola. Hola. O sea, ¿no tienes clase mañana o qué, princesa? Clase no. ¿No te ves, reina? ¿Asustas? Hola. Discúlpenme. Oye, princesa, ¿te fuiste a cenar como a las 8 de la noche y regresas a las 3 de la mañana? Es que yo no me fui a cenar, fui a por una experiencia. Es como Starbucks. No vas por un café, vas por una experiencia. Así fui yo. No fui por una cena, fui por una experiencia gastronómica. Así porque no se ve la princesa. A ver, el pelo lo dice todo. A ver, tu cabello. Ay, no, estaba... Hacía mucho calor. Y viene un chonguito, yo bien coquetilla. Y como estábamos al aire libre en el Starbucks, mi hija. Y también me iba a ir en chanclitas, en sandalias. Y me arrepiento mucho porque tenía mucho calor. Y en un punto me dio así una ansiedad de que me quiero quitar los zapatos y las calcetas. Pero dije, ay, van, estás en un lugar público, no vas a hacer eso. Entonces me aguanté. Pero de esas veces no sé si les pasa que les da mucho calor. Y si quieren quitar los tenis, como que sienten el calor en los pies. Y se encuentren que si se agrean en los pies, se les agrega todo el cuerpo. Porque aparte el aire que estaba corriendo en mi ciudad era aire como no tan fresco. Y estaba yo bien sofocada. Y dije, ¿saben qué? Adiós glamour. Y eso lo llamaba una liga. Entonces me tuve que deshacer mi chongo. Me hice una cebolla. Y me aguanté el calor en los pies. No me le iba a quitar los tenis. Esa es mi historia. Todo el siente con todo el árbol, reina. Y nadie te saludó. Ya ves cómo son de groseros. De groseros son. Luego hago el chisme y nadie me pregunta cómo estás. Cómo te fue. Buenas noches. Qué cenaste. Sí.